Al fin bajó para la tabla, ¿viste? Ya ahí entra ya, ahora sí entra ya. Ahí el palomo la está de aparte, pero... ¡Ay! La paloma entra, no se cierra el cajón. Y cuando el palomo camina para adelante, es que se activa el piso. Parece que el palomo no se está plantando. Arriba el nido. Se estará plantando al lado, ¿no ves? ¿Viste? Al fin. Bueno, poco a poco va mejorando, pero me gustó como lo que hizo. Brincarle para aquí y así, saltarle así, para aquí y para allá. Para mostrarle la tablilla, eso me gustó. Eso es inteligente. Y después de darse pluma, eso también me gustó. Relajarse, darle confianza. Me gustó, me gustó. Este palomito promete.